Señores, vamos a presentar al señor Rodrigo Gusta y al ex participante de Gran Hermano con su novio, acá su enamorado, acá en el piso. Es tremendo. Está un enamorado y uno que también para mí lo está, pero le pegaron un boleo en el traste. Señoras, señores, fuerte el aplauso para presentar a la señorita Juliana Díaz. Cuando me dices, baila conmigo y que la música te diga que te quiero para que brille como estrellas en el cielo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo, suéltate el pelo. Bienvenida. Yo no puedo bailar mucho porque estoy con un tema ahí de rodilla. Bienvenida, bienvenida. ¡Buenas de marce! Si hay alguien que le ha puesto garra para estar acá, sos vos. Soy yo, soy yo. Yo creo que estoy muy feliz. Gracias a toda mi gente hermosa que me vino a ver, a mi novio. Esto es como una lotería, ¿viste? Viste que a mí no me gusta dar besos en cámara, pero me gustaría que este amor que ustedes se tienen... Obvio. No le voy a pedir a Coty y a Cone porque Coty me va a mandar a mí, me va a mandar a la... Ya tengo miedo que manden la mierda a mí, o sea, porque es de carácter fuerte. Ayer le pegó un palazo a Lourdes, le dijo, bueno, hace canciones infantiles, no, no, como que no... Bueno, a todos nos pegó un palo y no quiero que se enoje conmigo, así que... Un besito. ¿Tienen buena onda ustedes con Coty? Sí, nos queremos un montón. ¿Con Cone? Sí, también. ¿Los ves juntos vos otra vez? Ojalá, ojalá, pero bueno, ahí mi amigo me parece que va a tener que meter un remo. Para mí va a tener que meter un remo y para mí va a tener que terminar con la salida de los boliches. O sea, no, ¿por qué te digo? Porque uno se... Y te lo digo como cosas que a uno le han pasado, ¿no? En la vida, uno ha cometido errores. Pero digo, tanto boliche te va llevando que en un momento de la noche, sin quererte ponés a hablar y se te va, la boca se te va, viste que es algo ese, se va del cuerpo y ahí es donde para mí viene la equivocación tuya y la caída. No, no puede ser. Considero que venimos de esta vida a aprender y bueno, he cometido errores y bueno, hoy lo estoy pagando caro, pero me sirve para lo próximo que me viene para saber cómo se hacen las cosas, si bien. Perfecto, muy bien. Gracias a vos, Marcelo. Bueno, un beso antes de bailar, por favor, a su novio. Menos boliche, amigo, me parece. Menos boliche. Mirá a Holder acá. Holder está acá al lado. Holder es este. Este es Holder. Es Holder, exactamente. Viene. ¿Cómo lo ve, Holder? Está allá Holder, ¿no? ¿Cómo anda, mi amigo? Perdón, otra cosa que quiero decir antes de que empiecen a bailar. La invité a tu mamá, así que vos sepas, perdón, a que venga al programa de mañana. Te quiero decir que la voy a hacer viajar mañana a tu mamá para que venga. No te pongas mal. Sé que a vos no te gusta que se le encarren a tu vieja, pero como viene el fin de semana, yo tengo unos problemas en los pies tremendos. Me gustaría que el sábado hiciéramos unos mates en casa y me hiciera podología, reflexología y todas esas cosas. Tengo un par de callitos, no vale decir estas cosas, y un par de uñas encarnadas que tengo ahí en el pie. Y me parece que me gustaría que viniera con esa ropa que trajo el otro día. Pero nada más que por eso... No, porque quiero hacer, quiero subir a mi historia de Instagram, quiero subir a promocionar la ropa de tu vieja, que es una cuestión de promoción. ¿Ok, hijastro? No va a pasar igual. Marce, Marce. ¿Cómo hijastro? ¿Qué pasa? ¿Marce? ¿Quién me llamó? No va a pasar, Marce, no va a pasar. Ah, perfecto. No va a pasar que sí viene, boludo, o sea, la invité. Está viniendo mañana, viene tu vieja. Bueno, vamos a hablar, lo vamos a hablar, no sé. ¿Y él viene? No sé si viene, si la llame yo a la mamá. La llame yo, pero yo me tomé... Hola, la whatsappé yo. Hola. Que va a venir a controlar. Le dije, ¿qué haces, bombona? Le digo. Es un término muy mío. Y él me dijo, ¿qué haces, bombón? Bien. Los dos ya, somos dos bombones. Entonces, venís. A todo el mundo le decís bombón, Marce, ¿eh? Sí. No me gusta. No, claro. No me gusta. Sí, pero este es un bombón relleno, tu mamá. Mirá qué bono. Esa es otra cosa. No, no, no. Bueno. Marce, tenés cuidado, porque en cualquier momento te echas, Holder, ¿viste? Echa, echa. ¿Cómo echa? No, viste que echó el codo, yo te digo, Ah, no, 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 no. No, creo acá tener medio algo de banca tengo todavía, me quedan poca, pero digo, dentro de todo, para que no me rajen a mí, ¿entendés? Escuchá, Marce, le quiero dar un beso a mi hermoso novio, mi mamá preciosa, que me vino a ver. Tu mamá es ella, pensé que era tu hermana. ¿Qué pendeja es tu vieja, por Dios? Divino, una bomba. Muy bien. Bienvenido. Muy bien, ahí la suegra. ¿Qué opina del cierre? Podóloga. Si ella lo quiere, yo lo quiero. Sonó raro, como diciendo, yo no me lo banco, pero si ella me gusta, me lo tengo. Igual, Marce, déjame decirte, me lo hiciste muy difícil. ¿Por qué? Me la complicaste un montón, porque soy un poquito celoso, me pusiste, me pusiste. ¿Sos celoso de este flaco? Me pusiste, mirá lo que, un fachón tremendo, y encima, o sea. ¿Usted es soltero? Sí, soltero, Estamos bien, pero soltero. Sí, todos estamos bien, los solteros, pero soltero, al fin. Y encima, cordobés. Al fin, soltero, sí, cordobés. Cordobés. Uy, chamullero cordobés. Claro, complícate un montón, Marce, la estoy pasando, o sea, estoy remando, esto es todo costumbre, estoy remándola en dulce leche. Yo que vos aprovecha que nos demos un beso ahora, porque la bachata... Antes, ah, no, porque ahora viene la bachata. No sé si la paso, escúchame. Lo que te voy a decir, Maxi, cuando empiece a bailar la bachata, yo te voy a decir, mirá, te están llamando Maxi de allá, y vos te vas un cachito para allá, para atrás. No voy a mirar, no voy a mirar. andaste a tomar algo al bar mientras. Pero hace un mes que lo ve, más que yo, los franeles, más que yo. Cuando ven los reclamos de lo que pasa en la pista. Y me cae a casa golpeada, cansada, o sea, hacemos un décimo de lo que hacíamos antes, la estoy pasando mal. O sea, están al 10% a nivel sexual de lo que venían antes, por culpa del baile y la bachata de este bailando. Por culpa de la franeles, pero no, la mejor. Le mando un mensajito igual por Instagram, ahí para... Dele un beso, por favor, a su novia, así de para bailar porque si no es tremendo. Y que vaya a la sala de este caso. Eso, eso fue un beso sin abrir la boca, un beso, un chupón de... Pero un chape, un chape, un chape. No, porque me gusta el chape a mí, si eso no... Eso me gusta. Me encanta verlo así. Bueno, me encanta que estés acá, porque tenés muy linda energía. Bien, bien, estoy chocha, recontra, agradecidísima por la oportunidad.